Acaba de pronunciarse la vicepresidenta de la nación en su cuenta de Twitter, haciendo referencia, Agustina, a aquel episodio en donde intentaron asesinarla. Pero en este caso con una acusación gravísima contra el diputado nacional Milman, que es un diputado nacional del PRO, quien de hecho formó parte del Ministerio de Seguridad cuando estaba Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad en la gestión de Mauricio Macri. Bueno, básicamente lo acusa de estar atrás de todo lo que tuvo que ver con su intento de asesinato. Y además acusa a la jueza Capuchetti de no llevar adelante, de no continuar con esta línea investigativa. Ha publicado recién en su cuenta de Twitter, vamos a ver el video de lo que decía, de lo que se exponía en realidad en la cuenta de Cristina Fernández. Antes de las 21 horas, en la puerta de su casa, intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El agresor gatilló el arma a 15 centímetros de su cara, pero la bala no salió. Los militantes lo detuvieron en el acto y lo entregaron a la policía. Su nombre es Fernando Zabac Montiel. No actuó solo. Estaba acompañado por Brenda Uliarte, quien junto a otros cómplices lo instigó a cometer el crimen. Este hecho fue el más grave de una sucesión de acciones violentas contra Cristina registradas este año. Pero ¿quién estuvo detrás del intento de asesinato? Días más tarde del atentado, un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información. Declaró que, dos días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a dos mujeres que lo acompañaban, lo siguiente. Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo. El testigo estaba ese día en el lugar y hora que indicó. Milman estaba en el bar Casablanca a la misma hora que declaró el testigo. Y efectivamente estaba acompañado por dos mujeres que, se comprobó, son sus asesoras en el Congreso. Al otro día, viajó a la costa. A los dos días, quisieron asesinar a Cristina. Cuando las asesoras de Milman declararon en la causa, primero negaron la reunión y su presencia en Casablanca, hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar. Recién entonces, admitieron que aquella reunión había existido. Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento, mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Milman todavía no fue citado a declarar en la causa. ¿Quién es Gerardo Milman? Fue viceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, donde manejó el área de inteligencia. Integra la Mesa del Pro y es diputado nacional por el mismo partido. ¿Quién es una de las mujeres que lo acompañaban en Casablanca? Carolina Gómez Mónaco fue Miss Argentina en el año 2012. En 2017, Milman la designó como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina. Es dueña de Luxa Estética, creada al mismo año de su designación como funcionaria. Tiene una segunda empresa y otra socia, Mariam Rue, la panelista del programa de Crónica TV, en el que llamativamente aparecieron por primera vez en escena Zabac Montiel y Brenda Uliarte, semanas antes del atentado. ¿Hay otras conexiones entre Milman y el intento de asesinato a Cristina? El 18 de agosto, 13 días antes del atentado, Milman presentó, cual moderno Nostradamus, un proyecto de declaración alertando que un iluminado podría realizar un posible ataque a la figura de Cristina. Uno de los confirmantes fue Francisco Sánchez, quien días antes había pedido pena de muerte a Cristina. El proyecto presentado finaliza con una sugestiva y antidemocrática frase. Sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo sigue habiendo Argentina. Pese a todo esto y tratándose del hecho de violencia política más grave del retorno de la democracia, cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación. Es evidente que el partido judicial no quiere a Cristina como víctima. La quiere presa o muerta. Bueno, es fuerte, ¿no? La acusación de Cristina a través de este video, su cuenta de Twitter es fuerte, dando detalles queda muy complicado. Milman. Milman, que hizo declaraciones después de que se lo acusó a través de este testigo que dice haber estado ese día, bueno, está corroborado según este video, en ese bar en donde Milman había anticipado lo que iba a pasar. Él dijo, lo escuché yo en una radio de Buenos Aires, dijo, es un testigo que dijo, que escuchó, pero como diciendo, no lo negó. Milman en esa entrevista que yo escuché. Él dice, hay un testigo que dice que escuchó, pero no, no es difícil de probarlo. No dijo, no pasó. Pasa que no ha declarado esto en la causa porque lo que denuncia además Cristina es que no fue citado a declarar dentro de esta línea investigativa que ella entiende debiera seguir la jueza Capuchetti, a quien quieren recusar ahora porque justamente dicen, hay una línea investigativa que no se lleva adelante. Bueno, veremos qué pasa con esto. Ha sido publicado hace un ratito nada más en la cuenta oficial de Cristina Fernández. Gracias, Agustina.